Estimados maestrantes, bienvenidos al componente, la población y los sistemas intraurbanos e interurbanos, como parte del programa de maestría en planificación del territorio. Una vez que ha logrado avanzar hasta este nivel de estudios, sin duda su preocupación inmediata surge en torno a conocer cuáles son los usuarios de ese territorio, que se analizó ya desde su componente biofísico natural, pero que obviamente es el soporte de actividades propias de individuos agrupados en asentamientos que le dan identidad a un espacio geográfico dotándole de territorialidad. Con esto podemos afirmar que el sistema territorial es una construcción social. La población, en cuanto factor del sistema territorial, engloba el conjunto de individuos que habitan en un determinado espacio o entorno, su estructura organizativa y las relaciones entre ellos, siendo el principal usuario del territorio. Por otra parte, al agruparse forman asentamientos que pueden ser desde pequeños poblamientos hasta grandes ciudades, y de ahí la importancia de los mismos en la vertebración de una región, siendo en estos asentamientos en donde se crea e innova, pero también donde se presentan las más grandes inequidades territoriales. En este contexto, el componente de población y los sistemas intraurbanos e interurbanos, conjuntamente con el componente del medio biofísico como soporte y recurso, se conciben como de alta importancia si de leer el territorio de una forma integral y técnica se trata, siendo la relación entre estos dos componentes lo que permitirá un análisis sistémico del territorio. Este módulo en específico persigue diagnosticar el actual sistema de asentamientos humanos que opera en una región, en cuanto a sus relaciones y funcionamiento, dependiendo altamente de esta fase el hacer propuestas coherentes que generen desarrollo y equidad y a la vez consistentes con las particularidades del territorio a planificar. Dentro del presente componente se argumentará en tres unidades de aprendizaje. La primera, que trata sobre la población y las actividades productivas en el territorio. En la segunda abordaremos los asentamientos humanos y los canales de relación. Y finalmente, los sistemas interurbanos y áreas funcionales serán el tema de la tercera unidad. La metodología de enseñanza se desarrolla en base a tres tipos de aprendizajes. El aprendizaje en contacto con el docente, en el cual usted y yo construiremos conocimiento a través de tutorías síncronas y de actividades asíncronas que refuercen teóricamente sus competencias. En el aprendizaje práctico experimental y trabajo autónomo, realizaremos una actividad integradora a lo largo de todo el componente enfocado al desarrollo de competencias de aprendizaje, basadas no sólo en lo que el estudiante sabe, sino lo que hace con ese conocimiento para resolver problemas a través de propuestas en diferentes contextos o, en nuestro caso específico, en diferentes territorios. La calificación final será sobre 10 puntos, considerando los porcentajes establecidos por cada tipo de aprendizaje a través de las actividades diferentes programadas. Al culminar el componente, usted estará en capacidad de relacionar las bases teóricas del desarrollo y la planificación con los instrumentos y metodologías del proceso de ordenar el territorio de acuerdo a la escala geográfica en un contexto de sostenibilidad. Y formular un análisis territorial con enfoque sistémico para la construcción de un diagnóstico integrado, consistentes con el contexto del territorio a través de un enfoque multidisciplinario. Para finalmente, relacionar los subsistemas sociales y económicos con los asentamientos humanos y sus canales de relación en una lectura integral de sus dinámicas con enfoque territorial. Estimados maestrantes, expreso mi compromiso en este proceso de enseñanza-aprendizaje en el que usted es el actor fundamental, con una actitud propositiva y participativa en las diferentes actividades académicas programadas para lograr construir conjuntamente conocimiento abierto y compartido desde la academia con la sociedad. Éxitos en sus estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!